La actriz venezolana Con el paso de los meses Mariory de Sousa ha demostrado que no importa lo difícil que sea, ella siempre seguirá adelante por su hijo, y parece que ahora lo hace al lado de un hombre. Se trata nada más y nada menos que de José Manuel Figueroa quien ha halagado públicamente a Mariory, la verdad, José Manuel Figueroa siempre ha sido una persona muy linda conmigo, desde hace muchísimos años. Le estoy muy agradecida porque siempre tiene una palabra de aliento y siempre ha sido una persona muy respetuosa conmigo. En una entrevista para People en Español, Mariory dijo que no hay ningún tipo de relación sentimental con José Manuel Figueroa pues solo han sido muy buenos amigos durante todo este último año. Asimismo, Mariory de Sousa confesó que se siente muy optimista ante el panorama que la vida le ofrece. Solo digo que estoy agradecida con la vida, agradecida con Dios por el cariño de tanta gente. Además hay trabajo que eso es lo más importante, sobre todo, para mi familia. Por su parte, José Manuel Figueroa expresó que él no busca nada más que una amistad con la actriz, pues siempre ha sido respetuoso y jamás ha tenido otra intención, además de que le tiene un gran aprecio como mujer y la admira, según sus propias palabras. ¿Qué opinas de esta amistad? Con información de People en Español y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.